¿Qué es el partido de FIFA? En Estados Unidos nos sirven mucho para sumar minutos, sumar confianza y pues bueno, ya llegará el momento donde el profe Tuca nos utilice y vamos a estar listos para eso. Sí, creo que siempre es favorable más que nada el tener ritmo, no parar y estar todos activos, los que no han tenido mucha participación y los que sí, para seguir bien en este torneo. Sí, siempre sabemos que es difícil contra Pumas, es un equipo complicado, sobre todo de locales, entonces pues vamos a tratar de ganar, tratar de cerrar lo mejor posible y esperando siempre que Tigre esté lo más arriba.